Bueno señores, agarraron a un, ustedes saben, asesino dominicano en Haití, así como lo oyen. Nosotros nos vivimos quejando y vivimos diciendo, no, que los haitianos que cruzan para la República Dominicana, pero también Haití es utilizado por delincuentes y por indeseables dominicanos que cometen sus hechos en República Dominicana y emigran a Haití, señores, y hacen vida allá. Hoy vamos a estar hablando de un señor, ustedes van a ver un poquito más adelante, el cual fue conocido por el nombre de Bozo, en donde su esposa o su ex esposa en los medios sociales decía que temía por su vida y este efectivamente terminó quitándole la vida, no a ella gracias a Dios, pero sí lamentablemente a su niño. Vamos a analizar hoy en mi canal de YouTube esta noticia y en qué circunstancia agarraron a Bozo en Haití, señores, y lo trajeron para la República Dominicana. Mi nombre es John Levy, analista, político y comunicador. Esto es John Levy presenta. Pero espera un momento. Si eres amante de la política internacional, de la farándula y de los principales acontecimientos que suceden en el mundo, te invito a que te suscribas a mi canal secundario. Se llama John Levy Noticias. Te va a estar saliendo un banner aquí y abajo en la descripción está el link. Ve para allá que si te interesan esos temas, voy a estar más que complacido de analizarlo conjuntamente contigo. Y recuerda que todas estas informaciones las puedes ampliar mucho más en mi página web johnlevy.com. Ahora sí, vamos al contenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Mi nombre es John Levy, analista, político y comunicador, y te doy la gracia de que esté aquí. Miren, señores, yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos como dominicanos es el amor propio. ¿Por qué lo digo? Principalmente nosotros los hombres. Aunque se ha visto cada vez más en las mujeres, pero principalmente nosotros los hombres. Entonces, el amor propio lleva a que una persona no valore su vida y anteponga su vida a la de otra persona. Mujer, usted que me esté escuchando, que son un número importante de mi audiencia, son mujeres. Le voy a dar este consejo. Y también usted los hombres, porque pasa, cuando usted escuche a una persona que diga que usted es su vida, que usted es su todo y que si usted no podría vivir, huya. Cuando usted ve a un hombre que básicamente lo quiera dar todo por usted, pero que al mismo tiempo no quiere que usted haga nada, le empieza a decir que usted no puede ir donde sus amigas, que no puede estar con sus familiares, que empieza a controlar el que usted habla, que como usted viste, huya. El no tener el amor propio en República Dominicana lleva a las personas a pensar que son propietarios de los otros. Yo lo he dicho en otros videos, lo voy a decir nuevamente. Hay hombres que no quieren una compañera, quieren una esclava. Usted sabe que en los campos en República Dominicana se utilizaba mucho que los viejos, los hombres se llevaban mucho a la muchachita jovencita de 13, 12, 11 niñas, y tenía muchísimo muchacho con ella, pero eso había una lógica en la brutalidad del campesino de mi país. No estoy ofendiendo a nadie porque yo soy campesino, yo nací en un campo. Y que era, mientras más usted se llevaba joven a la novia, a la esposa, como usted quiera, pues más usted la adecuaba a su estilo y era una especie de hija. Usted estaba como criando a esa mujer y al final se supone que debía ser lo más fiel, lo más dedicada a usted. Entonces, todavía esa mentalidad de la fidelidad y la dependencia de la mujer hacia el hombre persiste, señores. Entonces, vivimos en una sociedad en República Dominicana en donde el hombre está bien que aspira, no todos, pero hay muchos que aspiran a costearle a toda una mujer, pero es para que de una forma u otra dependan absolutamente de él. Pero vivimos en otros tiempos, en otros tiempos en donde la mujer tiene otra mentalidad, en donde las mujeres exigen su derecho a ser libres y a tener la posibilidad de realizarse profesional y personalmente. Pero hay hombres que no resisten esto. ¿Y qué pasa? Cuando una mujer ya no está dispuesta a aguantarle maltratos a un hombre, desplantes a un hombre, que el hombre se vaya, que si yo que ore, vuelva a la hora que le dé la gana, pues la mujer se quiere separar. Y ese hombre que cree que porque le ha dado o ha mantenido a esa mujer durante un tiempo, le pertenece, quiere quitarle la vida, señores. Y ahí es donde se producen esos problemas, esas muertes. Yo soy de los que digo que a las que le conviene, a las que le conviene realizarse y convertirse en una mujer independiente, son a las mujeres. Independiente en el sentido de que tengan la posibilidad de elegir su pareja porque quieren, no porque tienen que elegirlo diferente. Usted no ve que es poco habitual que los feminicidios se presenten en la clase alta. La República Dominicana y el mundo. No, porque ahí esas personas no están tanto por lo económico, sino porque quieren estar. Y si están por lo económico y van a dividir, dividen con toda la ley. Pero mientras más pobre es la persona, mientras más pobre es la pareja, más dependencia se crea. Lamentablemente. Mientras más financia el hombre a la mujer, más cree que le pertenece. Y ahí vienen muchos problemas. Pero miren qué pasa. En Montecriste fue detenido Juan Méndez. Esto sucedió en Montecriste. Y este señor fue detenido en Juana Méndez en Haití. Él cometió su delito y se fue a Haití. Acusado de la muerte de un menor de nueve años que le provocó heridas con unas heridas a él y a la madre con una escopeta calibre 12, señores. Este caballero. Este hecho ocurrió en enero pasado en Atillo Palma, Montecristi. El señor se llama Ramón Leonardo Capellan Cruz, alias Pozo. Para que usted lo sepa identificar. Se hizo muy viral el video que la dama en su momento hizo, que temía por su vida, que Bosó le estaba amenazando. Y al final ocurrió el 10 de enero de este año, como ya mencioné. Él tenía hijos con esta señora que ya estaban separados, pero ella tenía hijos por afuera. Las informaciones que se dan es que incluso en un momento Bosó hasta quemó la casa con ellos adentro. En una ocasión, un esposo, un novio que ella ya tenía, tuvo que escaparse por atrás básicamente de nuevo porque Bosó fue a matar al que estuviera ahí. O sea, una zozobra. Esta persona, otra ineficiencia del sistema dominicano que tenemos, porque yo siempre he cuestionado que cómo es que una mujer va y pone una querella, quiere una orden de alejamiento de un hombre y esa orden de alejamiento la quieren enviar con la misma mujer. Y la policía no está pendiente. Ese es un gran problema que tenemos a nivel social en República Dominicana. Pero, ¿qué pasa? Este caballero, en un arranque de celos, pues agarró su escopeta y fue a matar a esta mujer. Y al que encontró fue al niño de ella. Al de ella, porque ellos tenían hijos en común, pero él no eliminó a los hijos que ellos tenían en común, sino un hijo que ella tenía previamente de otra pareja y lo mató, señores, se murió este pobre muchacho. Y ella quedó gravemente herida. Bueno, ¿y qué pasó? Este señor, al cometer este hecho, tenía cierta posición económica, no millonario, pero tenía cierta posición económica buena y espantó la mula. Lo andaban buscando desde enero de este año. Y ahora fue quien apareció en Juana Méndez en Haití. Pero miren, y usted se preguntará, ¿y cómo fue que agarraron a esta persona en Haití? ¿Cómo es que se da eso? En pantalla te vamos a estar poniendo los videos de cuando él fue conducido de Haití a la República Dominicana. Pues resulta que esta persona no estaba haciendo vida secreta en Haití. No, ya se había convertido en un empresario en Haití. Andaba con dos juan de espalda, tenía negocios en Haití y una muy buena jipeta, muy buen vehículo. Pero como él supuestamente se dedicaba a la venta, a la compra de guaguas, de guineo y de plátano y a revenderlo, las informaciones que tengo es que él intentó hacer lo mismo cruzando la de República Dominicana a Haití. Y ahí en ese movimiento es que se dan cuenta de que esta persona, las autoridades de Haití es que se dan cuenta de que esta persona es un prófugo de la justicia y le echan mano, como se dice popularmente. Y ahí es que entonces lo envían ahora hacia República Dominicana. Como usted entenderá, se está pidiendo una pena máxima para esta persona, que no haya ningún tráfico de influencia, porque sabemos cómo funciona el sistema judicial en República Dominicana. Pero hay algo que aprender de esta lección. Aparte es muy penoso que se haya muerto el hijo de esta señora. Pero yo voy a hacer una reflexión sobre esto y es que, señores, no fue ni una ni dos las veces que esa señora fue a la policía a poner una querella. Al punto de que tuvo que hacer un video que se hizo viral en donde ella decía que esta persona la quería matar y que la iba a terminar matando y que tenía miedo de terminar en una cuneta, señores. Lamentablemente, tenemos que, como sociedad, vigilarnos y vernos, señores, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué es que tenemos tan poco amor propio y entendemos que una mujer o un hombre nos pertenece? Se han hecho tantos videos ya virales de mujeres que tienen la misma actitud, señores. Y es que yo no entiendo. Yo le voy a poner un ejemplo personal. Yo nunca, 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 nunca he tenido esos problemas con parejas. Porque a mí me enseñaron en mi casa que usted tiene una persona a su lado, un esposo, una esposa. Eso es un compañero, es una persona. Imagínese que la vida es como una parada de trenes. Usted va en un tren, su tren suyo, que es su vida. Y en ese tren voy a hacer una analogía para hacer una explicación. Y esa analogía usted se va parando por paradas. En una de esas paradas hay una persona que decide montarse en su tren. Y usted sigue hacia adelante en su vida. Tal vez esa persona va a quedar montada en su tren la vida entera. Y va a compartir con usted la vida entera. Pero puede que en algún momento esa persona ya no le interese estar en ese tren suyo y quiera desmontarse. Pues deje que esa persona se desmonte y siga usted su curso. Pero el gran problema que tenemos como dominicanos es que no sabemos hacia dónde vamos. No tenemos metas, no tenemos objetivos. Y hay un dicho que dice, el que no sabe para dónde va ya llegó. El que no sabe para dónde va ya llegó. Miren, yo defiendo ya para final, yo defiendo 100% el sistema educativo. ¿Por qué yo defiendo el sistema educativo? Porque yo soy fruto del sistema educativo dominicano. Yo soy una persona que viene de un barrio de escasos recursos. Y he logrado estar en posiciones importantísimas dentro y fuera de la República Dominicana. Yo soy un producto total y absolutamente hecho en el sistema educativo. Ahora, yo comprendí algo. Yo comprendí que el sistema educativo, lo que te enseñan, tiene que ser combinado con la práctica en la vida. Yo le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, usted entra a la universidad. Un ejemplo práctico. Usted entra a la universidad. Lo primero que le dan a la universidad a usted es un pensum. Para los que no están en la universidad, un pensum es una sucesión de materias que usted tiene que dar para que le den el título. Entonces, usted sabe que tiene que dar matemática 1, matemática 2, alebra 1, alebra 2. Pero ese pensum, señores, es un compendio de metas que le va a llegar a usted a un objetivo. ¿Y qué son las metas? Los cursos que le van a pasar. ¿Y cuáles son los objetivos? El título que le van a dar. ¿Para qué? Para usted tener una mejor vida, para ser más educado, para crearse posibilidades. En la escuela lo mismo. Usted le daban clases por mes y al final, el primero era la clase y al final el objetivo era pasar de curso. ¿Para qué? Para graduarse y ir a la universidad. Entonces, la vida nos está enseñando desde pequeños que debemos manejarnos con metas. Que las cosas importantes se manejan con metas y objetivos. ¿Por qué en su vida regular, usted que me está viendo o que conoce a alguien que le puede enviar este video, usted no tiene metas personales? ¿Por qué? ¿Por qué usted no sabe hacia dónde ven la vida? ¿Por qué usted no se enfoca en la cosa que usted quiere? ¿Está más pendiente en su vida? No, señores. ¿Por qué no nos enseñan esto y nosotros no lo queremos aprender? Nos conseguimos una pareja, esa pareja está al lado de nosotros y nosotros entendemos que esa persona es la vida. No. Yo a todas mis parejas le digo, mira, mi vida es como un carnaval. Estamos gozando en el carnaval. Tú llegaste y te uniste a la felicidad del carnaval. Porque es un carnaval. Ahora, si tú te sales del carnaval, lo sentimos, pero el carnaval sigue. Nos sentimos tristes por ti, pero la vida va a seguir. El carnaval se sigue gozando. Tú te o no te. Vamos a sufrir doterías, pero seguimos. Entonces, cuando tengamos, vivamos la vida desde esa perspectiva, señores. Van a dejar de haber estos delitos en República Dominicana. Cuando empecemos a amarnos más y a unirnos por metas, objetivos y porque tenemos un fin en conjunto, entonces vamos a bajar esta tasa de feminicidio que tenemos en nuestro país. Pero lo que importa es tu comentario. Y me gustaría que me dejes saber si tú crees que esta persona al final pagará la máxima pena por este atroz delito que cometió. No hay tiempo para más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Y si quieres ampliar estas y otras noticias, visita mi página en johnlevy.com. Hasta pronto. Chau.